Salir de esta narcotiranía. Y espero que estas reflexiones no luzcan una exageración. Digo esto porque, viendo el panorama interno, nuestra obligación es informar con datos precisos a la ciudadanía venezolana que está siendo acosada por un régimen que ha asesorado, como está por la nomenclatura cubana, busca no solo que se desplome la economía, que han logrado más de 84 puntos del PIB, sino que también se termina de derrumbar el ánimo de un pueblo que tiene ya 22 años resistiendo esta narcotiranía. Y una manera de decirle al pueblo que su lucha no ha sido en vano es informarle que todas las diligencias que se hicieron en la Corte Penal Internacional desde el año 2000, 2002 para acá, todos los documentos que este instituto, a través de su directora Tamara Sujú, ha consignado como pruebas que resultan afortunadamente fehacientes, incontrovertibles, que dan lugar a que tengamos la firme esperanza de que muy pronto se pueda comunicar la admisibilidad para que pasemos al inicio formal de la investigación, representa un firme objetivo para todos los venezolanos. Vale la pena recordar que todo cuanto se viene haciendo está en el marco de la legalidad. Aquí no estamos haciendo disparos al aire. Lo que se ha denunciado está documentado en informes basándonos en los mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal de los derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con el código de funcionamiento, las normas, las reglas del Comité contra la Tortura, toda la guía que ofrece el Comité de Derechos Humanos, el órgano que se encarga de ventilar todo lo que es la violación de los derechos humanos vía desapariciones forzadas, los instrumentos extraconvencionales, como son, por ejemplo, los informes de relatores especiales de la ONU, la misión de expertos independientes, entre otros sistemas procedimentales. Aquí vale la pena subrayar el trabajo que ha hecho el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, y específicamente también los informes consignados por los actos comisionados de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, y que aspiramos que no sea un simple montón de letras arrumados allí en el olvido, el artículo 3 específicamente de la Carta Democrática, que está referido al respeto de los derechos humanos. Ya es un hecho cierto que hubo un acto inédito protagonizado, además, por los estados partes, Canadá, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, que introdujeron denuncias señalando a personeros del régimen de la narco dictadura venezolana como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y que la fiscal Benzouda, creo que este es el broche de oro con que estamos finalizando esta primera etapa del año 2021, dejó un informe en el cual confirma cosas como esta, que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Dice, dijo en su informe, en su punto de vista la fiscal Benzouda, que se han confirmado encarcelamientos, que se han desarrollado mecanismos severos de privación de la libertad física, violación de las leyes y normas internacionales fundamentales, en el caso preciso del artículo 7 del Estatuto de Roma, número 1, que eso lo ha denunciado en lujo de detalle, seguramente nos hablará en este foro la estimada amiga de la Sota, cuando habla, por ejemplo, de lo que son el cuarto de los locos, el ascensor, el ataúd, la Venezuela de Antier, la tumba, el helicoide, Ramo Verde. Este es un adelanto de lo que seguramente Molly de la Soto va a explicar de esas cárceles que tiene en su servicio la dictadura venezolana. En su informe, la señora exfiscal dijo que se cometen violaciones sexuales de gravedad en nuestro país, torturas, persecución de grupos identificables por motivos políticos. Pero para mí, una de las cosas más importantes que dijo la fiscal Benzouda es que, además de que en Venezuela se persigue a una población civil, es que en nuestro país no hay un sistema judicial autónomo. Para mí es una de las cosas más relevantes, un sistema judicial autónomo que sea independiente, sino que en Venezuela funcionan aparatos al servicio de la dictadura. O sea que no hay seguridad jurídica. No podemos esperar que se hagan juicios en el marco del debido proceso para que se le haga justicia a las víctimas, para reivindicar a las víctimas. Por lo tanto, debe activarse el escenario de complementariedad que existe en la Corte Penal Internacional. Y creo que es aquí donde debemos nosotros poner el ojo. Sabemos que estos delitos de lesa humanidad no prescriben. Sabemos que la justicia tarda, pero llega. Y además debemos estar conscientes y decírselos con sinceridad a los que nos están viendo y escuchando que el régimen de Venezuela tiene muchísimos recursos provenientes de la economía oscura, de la economía negra, de la economía ilegal. El dinero que hace falta para dotar de insumos el Hospital JM de los Ríos, donde han huerto en los últimos días 14 criaturas, el dinero necesario para poner a funcionar los acueductos y así garantizar agua potable a la población que no lo está recibiendo en este momento. El dinero necesario para que los enfermos de diálisis o renales puedan hacerse sus tratamientos de diálisis. Ese dinero está al servicio del mantenimiento de la estructura criminal, de la corporación criminal que funciona en Venezuela. Y esa economía oscura que tiene dinero de lodo ensangrentado, del arco minero, dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción, cree que en la Corte Penal Internacional o en el tribunal que está discutiendo la extradición de Alex Sá en Cabo Verde, que allí todos tienen precio, no principio. Y creen que así como compran en Venezuela, así como doblegan en Venezuela, así como extorsionan en Venezuela, así como amenazan y hostigan en Venezuela a los disidentes, ellos pueden también estirar sus tentáculos hacia la Corte Penal Internacional o hacia Cabo Verde para evitar que este curso siga como todos lo aspiramos para que haya justicia a los clímenes cometidos en Venezuela y evitar la extradición del testaferro de oro que opera sobre todo en México, que triangula dinero oscuro con Hong Kong, con Rusia, con Irán, con Turquía, etc. Esto lo digo porque esto no es fácil. Nosotros tenemos que seguir luchando para que haya justicia, para que Venezuela pueda safarse de este instrumento delictivo que ha saltado a los poderes públicos en Venezuela. Y finalmente le digo a los que me ven y escuchan que el problema nuestro no solo ataña a los venezolanos. Nosotros estamos en la mira de organizaciones internacionales que tienen intereses en Venezuela, como el Foro de Sao Paulo, los que trabajan conforme a la Agenda de Puebla o a los que están desarrollando operaciones desde China o desde Rusia, fundamentalmente desde Rusia o desde el Medio Oriente, que creen que Venezuela puede ser un enclave para sus propósitos bélicos, sobre todo contra Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.